Bienvenidos niños y niñas, señoras y señores, abuelas y abuelos, perros y perras, el cerdo de Josh Clooney, el pulpo Paul, todo el mundo. Bienvenido al espacio audiovisual de Valencia Capital Radio llamado Cinexin, se llama Cinexin. En honor al proyector de cuando eras chiquitín, así se llama esta sección Cinexin. Todas las semanas hablaremos durante 15 minutos de las series y películas que tienen que ver. Criticaremos las que no nos gustaron y todo esto sin tener que buscar por internet y comerte 100.000 anuncios de iSolteras buscándote en tu ciudad. ¡Bienvenidos a Cinexin! Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me apetecía empezar bien. No, la verdad que habría que empezar más programas así, ¿eh? Como el bicho. Se empieza poco como el bicho, ¿eh? Sí, hombre. ¿Tú crees que todo el mundo sabrá a qué nos referimos cuando decimos como el bicho? Bueno, igual hay nuevas generaciones que dicen, ¿quién es ese? ¿Tú crees? Ya han empezado las nuevas generaciones que dicen por el mundo del fútbol, esa industria. Eso puede llegar a pasar. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el bicho, bueno, es reciente. Para quien no lo sepa, es CR7, ¿no? CR7. Ese portugués. Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. Bueno, ahora ha desaparecido un poco. Un señor que tiene que llevar su nombre escrito en los calzoncillos porque si no los pierde. Efectivamente. Ahí lo tiene, ¿eh? CR7, para que no se les pierda. Como cuando nosotros íbamos de campamento. Pero en los calcetines, en toda la ropa interior que lleva. Sí. Y además como que le gusta mucho salir así. Va con los slips y tal y se le ve mucho así. De hecho, yo creo que lleva una foto suya en la cartera incluso, ¿eh? Puede ser, ¿no? Para besarla, ¿no? ¡Cómo te quiero, Cristiano! ¡Soy yo! Sí, creo que sucederá esto. Lo que me parece raro es… ¿Tú te acuerdas de la película Quiero ser como Beckham? Mítica película. Sí, me acuerdo. Vale, pues hay una mítica película llamada Quiero ser como Beckham, que está basada en, efectivamente, unas chicas que quieren ser como David Beckham. Sí, sí, me acuerdo. Y creo que Cristiano, todos los días de su vida, pensará ¿por qué a mí no me han dedicado a una película así? Quiero ser como CR7. Claro, pero entonces tendría que salir de él, hacer de él… Bueno, ya han hecho una, pensándolo bien. Sí. Lo de Georgina, más o menos. Ah, bueno. Podría considerarse. ¿No? Puede ser, puede ser, sí, sí. Sale de fondo por ahí. Sale de fondo, a veces canta. No lo sé. Sí, sí, sí. Cero recomendable. O sea, si tenéis que ver algo y os queréis reír, seguramente sea la opción. Pero si queréis ver algo en serio, seguramente el documental de Yo soy Georgina de Netflix sea de lo peor que he visto yo en la historia de la humanidad. Hay que decir que tú y yo lo hemos visto. Sí, claro. Pero a modo informativo para poder luego trasladaros nuestra opinión. Es una muy buena excusa que siempre pongo yo, ¿eh? Cuando estoy viendo telebasura o… ¿Qué haces viendo en la rosa? Efectivamente. Me estoy informando para luego decirte que no vale la pena verlo. Yo, sinceramente, eso ya ni lo veo. O sea, eso ya… Por ahí yo creo que ya ni paso. Pero porque te pide trabajando. Claro, me pide trabajando. Son horas que no tengo disponibles. No tengo disponibles. Luego podría ir a online, pero por lo que sea, preferiría ver Quiero ser como Cristiano Ronaldo. O Cinexin. O Cinexin, que es mucho mejor. Es que como mola Cinexin. Y después de esta intro, vamos a, cómo no, escuchar un anuncio de nuestro patrocinador cantado por… Mí mismo. O sea, tampoco vamos a llevar caretas ahora. Sí, sí. ¡Hey! Este es un mensaje para todos aquellos que estáis buscando un regalo perfecto para alguien importante. Requisitos que sea práctico, divertido y económico. Tranquilos, desde Cinexin tenemos la solución. Gracias a… Pamplim, 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 pam. Código Cinexin, regalos a piñón. Código Cinexin, todo será buena opción, les va a molar mogollón. Haz tu compra en pamplim.com y con el código Cinexin tendrás un regalazo con tu compra. Todos sabéis cuál es el regalo ya, ¿no? No. Porque siempre digo, habrá un regalazo, pero nunca desvelo cuál es el regalo. Lo desvelo, no lo desvelo y que la gente lo descubra. A ver, yo me gusta el misterio. Me gusta que la gente se piense, por ejemplo, que es a lo mejor una cena romántica contigo. Puede ser. Estaría guay, ¿eh? A ver, tendría que haber hablado mucho con Pamplim y que hubieran accedido a todas mis peticiones. Que puede ser, ¿eh? O un cartón de estos tamaño real con la forma de cisco y la foto de cisco. Buah, me gusta mucho. Abrazado por Cristiano Ronaldo. ¿Sabes el filtro ese que aparece Cristiano? No como abrazándote y te está dando un besito, Cristiano. Como si fueras tú mismo, como si fueras Cristiano. Ojalá, ¿eh? Bueno, tendré que hablar con Pamplim. Sí que es verdad que ahora me están dando como mucha libertad, quizás demasiada. Si veis mi Instagram, quizás se ve que me están dando demasiada libertad creativa. He visto la historia de Tarantino, ¿eh? Hay que comentarla, hay que comentarla. Está muy guapa, ¿eh? A ver, si tú la has visto bien. Yo la iba a criticar, ¿eh? Sí. Y soy yo el creador, ¿eh? A ver. Bueno, no vamos a decir nada. La gente que lo vea. De momento no está en Reels ni nada, pero si entráis en las historias, en los destacados, ahí la podéis ver en Pamplim. Danos prisita. Y, bueno, a propósito de esto, si queréis entrar en pamplim.com. Qué casualidad. Claro. Y pillar el merchandising que os apetezca. Bueno, merchandising, camisetas, bañadores, ¿qué más? Carteras, sudaderas, tazas, libretas, ahí de todo. Lo tenéis todo, con dibujos, diseños increíbles y muchos que van de cine. Películas, series… Menos los calzoncillos de Cristiano Ronaldo. Efectivamente. Lo que queráis. No los vais a encontrar. Pero seguro que hay un artista que nos está escuchando y como Pamplim todos los días sube dos diseños más… Ojalá, ¿eh? A lo mejor a alguien dice, oye, Cristiano, ¿con qué lo puedo mezclar? Uf. Yo me la compraría, ¿eh? Algo de Siu, pero con otra cosa. Ah. No sé. Hay que pensar, ¿eh? Como no soy muy creativo yo tampoco. Bueno, código Cinexin. En pamplim.com hacéis la compra que queráis. Cinexiu. Las camisetas las tenéis todas a 12,90 y el resto con una ofertaza increíble. Y si ponéis Cinexin cuando hagáis la compra, pues ya lo tenéis, el regalito y todo, que de momento no lo voy a decir. Pues es que… Hay gente que ya lo sabe. Es que pa' que más. Efectivamente, pa' que más. Es que yo creo que ya… Así que, bueno, cerramos este bloque de pampling, de anuncios, de hablar de Cristiano Ronaldo. ¿Crees que no hablaremos más de Cristiano Ronaldo en todo el programa? Estoy seguro de que sí que hablaremos. ¡No! Sería, claro, lo contrario. Ah. Bueno. Bueno, ya veremos. Bueno, bueno. A lo mejor sí, a lo mejor no. Mira, el único que puede solucionar esto se llama Víctor Jarque, que yo sé que también es un gran seguidor del Real de Madrid y de Cristiano Ronaldo. Así que él ha ido a ver en representación de El Público una película llamada Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y ha querido, pues, que nosotros sepamos cuál es su opinión acerca de esta película, como podéis hacer vosotros enviando, bueno, vuestra reseña a arroba CiscoGreses en Instagram. Vamos a escuchar a Víctor. Hola Cisco, hola Abel. Yo este fin de semana he ido a ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Para no hacer muchos spoilers de esta película, decir que es muy buena, que cierra la trilogía de una manera espectacular, tiene bastantes tonos de humor similares a Guardianes de la Galaxia, no los últimos de Thor, que parecía casi un chiste la película, y decir que tiene ciertos momentos duros relacionados con un personaje y que no quiero desvelar. Nada, les recomiendo mucho esta película porque supone un soplado de aire fresco para el universo de Marvel y un nuevo impulso que promete muchas cosas. Nada, pero yo os recomiendo que vayáis a verla sin duda y que disfrutéis en el cine. Ha habido gente que me ha recomendado esta película, que está muy contenta, he de decir que aún no lo he visto, y los que vivimos en España ahora tenemos la oportunidad en algunas comunidades autónomas de disfrutar de la fiesta del cine. Yo voy a ir. Yo también, lógicamente. De hecho ya ha quedado por ahí. Claro, claro, es así, hay que darse prisa porque además también las entradas casi se han acabado y está todo el mundo yendo a las salas. Así que hay que apoyar porque además hay que decir que las salas no es que salgan súper beneficiadas de esta oferta, que es más pensada en el consumidor que en las salas de cine, entonces también hay que apoyar un poquito también a las salas y si estáis allí y podéis comprar con lo que sea, pues también está genial. Y hablando de Guardianes de la Galaxia, ya hemos oído a Víctor y aquí como sí que nos gusta siempre comparar y ver si es verdad la opinión de una persona, bueno, comparada con la de otra, hemos hablado con Tony Guerreiro, o mejor, Tony nos ha enviado un audio hablando también de esta película, así que su opinión es esta que vais a escuchar. Fui a ver Guardianes de la Galaxia 3 y me gustó mucho, mucho mejor que la segunda parte y a la altura de la primera parte. Me moló, fue emotiva la banda sonora que a mí con la música de esa época a mí ya me ganas, genial, las peleas muy bien llevadas, la trama, el argumento, yo creo que es un 10 de 10 de película y que como digo pues tiene sus momentos también emotivos, muy bien metidos cuando corresponde en la película, que seguramente a más de a uno, me incluyo, se le derramaría alguna lagrimilla. Ojo, momentos sensibles, tanto Víctor como Tony nos lo han dicho, que hay momentos muy sensibles. De hecho ha cortado el audio. Sí, sí, para irse a llorar. Para irse a llorar, ¿por qué? Yo le pregunté, Tony, ¿estás bien? O sea, después de esto, gracias, tal. Oye, ¿estás bien? ¿Qué tal? ¿Necesitas un abrazo de Cristiano Ronaldo? ¿Ves? Ahí está Cristiano. Sí. Lo he metido de nuevo. Vamos a ir, bicho. Bueno, Guardianes de la Galaxia, valoración, Tony ha dicho 10 de 10. Habrá que comprobarlo. Sí. Me imagino. Sí, sí, habrá que ir a verlo. De momento, mientras reflexionáis, hablamos con Cris de Cinefriquilia, la podéis buscar así en arroba Cinefriquilia en Instagram, porque es una cuenta también que habla de cine, películas y tal, que nos va a gustar muchísimo. Ella es Cris y nos habla de Scream 6. Me llamo Cris. Y bueno, felicitaros por el programa. Me gusta mucho, la verdad. Y sí, yo fui a ver Scream 6 hace dos meses y ya no he ido al cine. Y la verdad es que me gustó. Fue la primera que vi en el cine, porque me he enganchado hace poco a la saga y me gustó muchísimo. Me recordó mucho a la primera o a la segunda, tenía muchos guiños y es un poco reengancharte a esa esencia que tenían las primeras dentro, fuera de Wasp, perdón, del pueblo. Y me gustó muchísimo, la di un 10. Chao, un saludo. También súper bien valorada Scream. Toda la saga, la verdad es que sí que es cierto lo que decía Cris, que había perdido como un poco de fuelle. Claro, a ver, es normal también. Es normal, al final si no profundizas mucho más o le buscas como cosas diferentes a una saga, también se va a perder poco a poco. Como Fast and Furious 18 o 49 creo que son ya. Aunque hay que decir que yo creo que esta saga en algún momento, la de Fast and Furious, la vamos a tratar en el programa. Porque hay cosas que decir sobre la saga y creo que ha evolucionado bastante bien para lo que se veía venir. Que a lo mejor era la típica saga de solo cochecitos por ahí paseando y corriendo y ya está. Y creo que tiene cositas. Sí, claro, es que ahora los coches ya son helicópteros, aviones. Que casi andan, o sea, que al final hay que hablar, hay que hablar de esto. Pero bueno, mil gracias a Cris por su audio. Una vez más, gracias a todos por esos audios que nos mandáis a arroba ciscogreses en Instagram. Toda la semana se está abierto, ya lo sabéis, el buzón de entrada. Y bueno, sí, Cris nos hablaba de Scream 6. Yo recuerdo que esta es, bueno, de Scream, la primera película de la saga, recuerdo que era de 1996, si no me falla la memoria. Y en 1997 también hay una serie que está hasta el día de hoy, se están haciendo nuevos capítulos y es la serie que hoy he elegido para que hablemos de ella. Así que si te parece, Abel, nosotros nos vamos a introducir en el mundo de South Park. He tenido que coger la versión en inglés, ¿eh? Buen truquito para que no nos tomen el vídeo, ¿eh? Pero puede ser que a lo mejor nuestro amigo YouTube, que sí que es verdad, que sabe de todos los idiomas posibles y sabiendo que esta canción se llama Uncle Fucka, puede ser que a lo mejor diga, bueno, pues voy a tirar también el vídeo. ¿Quién es Uncle Fucker? Bueno, pues descubro. Bueno, si hay una película que también es los padres de ella, que están todo el rato, que si me foquen, que si no, que tal, yo creo que esto tampoco es para tirarlo. Respetanos. Que si te… No soy Ben Stiller y Abel tampoco. No. Nos han comparado con otros, o sea, hay que decir que en YouTube a ti tan… ¿Con quién te compararon? Ah, sí, me han comparado. Con el de Despacito. Luis Fonsi. Ah, soy Luis Fonsi. Y a mí me dijeron otro, pero no era Bruce Willis o algo así, o sea, yo me esperaba que me dijeran, bueno, hostia, Bruce Willis a lo mejor. Tarantino a lo mejor. Hostia, pues eso molaría, ¿eh? Por la inteligencia. Bueno, igual por lo feo, pero bueno. Eso me lo llevo, o sea, ¡no! ¡Sí! Bueno, vamos a lo que vamos. South Park, por eso estaba sonando esta canción mítica, que además yo siempre la había relacionado con la serie, o sea, la había relacionado con South Park, la serie a la que estamos acostumbrados a verla, pero esta canción, la primera vez que se oyó, se oyó en la película, en la primera de las películas que hicieron los creadores, en la que también ampliaban un poquito más el universo de South Park. Así que, bueno, tenerlo en plan como la referencia, ¿vale? No sabía. Esta canción. Por eso lo comentaba, porque yo tampoco. Bueno, pues hay que definir este programa. Y si hay que definirlo, pues a lo mejor, no sé, se puede describir como el programa con menos complejos de la parrilla televisiva. Se puede describir como una crítica mordaz totalmente hacia la sociedad americana, digamos. Buena descripción de Cinexin. No, ahora estamos hablando de South Park, pero podría valer a lo mejor, ¿vale? Es violenta. Ya no estamos hablando de Cinexin, que quede claro, de South Park. Ah, vale. La serie es violenta, usa un lenguaje malsonante en todo momento, es racista, es homófoba. Poco sí. Es cruel, en muchos sentidos. Poco también. Bueno, y su propósito, la cosa es que es humorístico, ¿vale? No es dramática, es una serie que está orientada para hacernos gracia. Y yo creo que lo consigue. Sí, nos hemos reído. Nos hemos reído mucho con esta serie. Quitémonos las caretas. Tampoco es que vaya hacia un público definido. Podemos decir que a lo mejor los hombres estamos como mucho más acostumbrados a este tipo de bromas de humor negro que se ven en la serie. Somos muy básicos. De hecho, los creadores, que ahora os comentaré cómo se llaman, cómo se originó todo esto, pero son dos hombres, o sea que se reconoce un poco que este lenguaje es un poco el que utilizamos nosotros al final, de molestarnos entre nosotros y tal, pero creo que también ha llegado al público en general. Y creo que hay muchas mujeres también que les encantará. Muchísimas. Y saben de los personajes, saben las tramas, muchos diálogos, capítulos, o sea que yo creo que lo podrían decir incluso en comentarios. Además, me sorprende, ¿no? Siendo una serie tan longeva, ¿no? Sí, desde el 97, imagínate. Es que es de… No, muy para atrás. La cantidad de memes que han llegado a hoy en día… Claro, claro. Es que tú te metes en Twitter y es difícil no encontrarse con algún stick, algún meme, alguna tontería de esta serie. ¿Cómo han sido los memes que han perpetrado lo que tiene que ser ahora? Lo trend, ¿no? O sea, de lo que se habla y lo que no. O sea, al final los memes son los que deciden si vamos a hablar de una cosa u otra. O sea, me parece espectacular, la verdad. Así es, así es. Y mira, yo para hacer un repaso y para que la gente también diga, ostras, pues es verdad, no me acordaba de estos detallitos. Vamos con lo básico. ¿Cómo se llamaban los cuatro protagonistas? Pues se llamaban Kenny, se llamaban Kyle, Stan y Carmen. Carmen. Esto será lo que es que Carmen nos acordamos todo. Y Kenny por… ¡Han matado a Kenny! Todos nos acordamos de ese personaje que iba con la chaqueta, que solo se veía un huequito de la cabeza. Es que era maravilloso. Era maravilloso. South Park. Tenía cuatro protagonistas de la serie en el inicio, pero a ellos luego se le añadió otro personaje protagonista llamado Butters, que se ha convertido en el quinto protagonista, un niño rubiete y tal, no sé si lo tenéis más o menos, en la mente. Bueno, y todos ellos obviamente están acompañados de secundarios de lujo, como por ejemplo Mister Mojón, Heidi Turner, el chef, mítico chef, Satanás incluso, que ahí por ahí aparecía. Y el señor Garrison, ese profesor que unos días era mujer, se sentía mujer, otros días era hombre, otros días iba a fiestas, las montaba él, era sadomasoquista… Además decía cosas así. No sé si te acuerdas el mítico… Claro, es que estas frases son historia ya. Es lo que tú dices, son los memes, son los gifs recurrentes, son lo que te envías por el WhatsApp ahora mismo. O sea, ¿cómo no hablar de una serie que nos ha marcado tanto y que ha sido tan longeva? Porque nosotros a lo mejor nos creemos que ha durado esos primeros, no sé, una temporada, dos que pudimos ver en Antena 3. Pero la serie ha durado hasta el día de hoy. De hecho, se siguen haciendo capítulos hasta el día de hoy. Y habrá mucha gente que a lo mejor, claro, le sorprenda. Yo lo desconocía. Yo, la verdad, que me había desenganchado un poco del mundo South Park. Pero ahora que he estado buscando información y tal, es lo típico que de nuevo buscas información y dices, ostras, qué serie más… En realidad tengo que verla, ¿no? O sea, tengo que darle una segunda oportunidad. Hay que verlo. O tercera incluso. En fin, y vosotros os preguntaréis, ¿quiénes son los responsables de un día pensar en un vertedero hecho mundo? ¿Pero quién ha hecho esta tontería? Claro, llamado South Park. Y que luego lo convirtieron como en un mundo de chistes, de humor negro, lo que comentábamos, un humor muy soez. Bueno, pues sus creadores se llaman Trey Parker y Matt Stone. Y ellos son dos estudiantes que se conocieron en la Universidad de Colorado, de hecho. En la cafetería, seguro. Pues seguramente, porque en clase a lo mejor no se conocieron. Ellos iban juntos a la clase de cine. Y bueno, pues se hicieron buenas migas desde el principio. Y resulta que a los dos, bueno, los dos tenían el mismo tipo de humor. Entonces, un día, sin aspirar a nada más, hicieron un cortometraje que parece que gustó bastante a la gente de Fox. El cortometraje se llamaba Jesús contra Frosty. Si no estáis muy relacionados con la cultura americana, Frosty es cuando hacemos el muñeco de nieve, que le ponemos la zanahoria, etcétera, etcétera. Y en el corto, que se puede ver en YouTube, al final Frosty cobraba vida. Pero cobraba vida a mal, porque intentaba matar a todo lo que se movía. Entonces, a los niños que no eran los que conocemos, Kyle, Stan, Carmen, etcétera, sino que, bueno, pues eran unos niños que se parecían mucho a ellos. De hecho, Carmen se llamaba Kyle. O sea, para que os imaginéis que era como todo, bueno, pues lo primero, el origen. A ellos los mataban y los niños que quedaban al final le pedían ayuda a Jesucristo. En plan como, claro, estamos en Navidad, pues a lo mejor Jesucristo es el que nos puede ayudar. Efectivamente, Jesucristo lograba destruir a Frosty, pero al final los niños, la metáfora que sacaban de esto y la conclusión era que lo importante de la Navidad eran los regalos. No Jesucristo, daba igual que Jesucristo les hubiera salvado, daba igual. No, lo importante eran los regalos. Claro que sí. Y con eso acababa, ¿eh? O sea, así era el final del capítulo. Por lo tanto, hubo un ejecutivo de Fox, que yo no sé sinceramente cómo llegó a esto, pero que le gustó tanto que habló con estos dos, habló con Matt y con Trey y les dijo «Oye, vosotros me haríais un cortometraje como el que habéis hecho y así lo envío como felicitación de Navidad a mis amigos». O sea, ya como uso propio, ¿eh? Yo espero que les pagara por esto, ¿eh? Hombre, espero que sí. Y ellos dijeron «Vale, pero te vamos a hacer una versión de lo que ya hemos hecho de Jesus contra Frosty». ¡Qué guapo! Y hicieron Jesus contra Santa, que realmente como que le da una versión más navideña, si cabe, a todo esto. Me mola, me mola esto. Bueno, la cosa es que funcionó bastante bien. De hecho, solo hay que decir que desde el 97 empezaron con la emisión oficial de South Park, ya con los nombres que conocemos, con la estructura y la trama que conocemos. Y ahora mismo llevan 26 temporadas en televisión. 26, ¿eh? ¡Guau! Siguen la pista ahí de los Simpsons, ¿eh? No, no, no. Y tanto. Ellos le llevan un poquito de ventaja porque los Simpsons, si no recuerdo mal, llevan 34. Sí, sí. Pero que están ahí, ahí. Para los años que llevan, de hecho, han hecho más temporadas que los Simpsons cada año y tal. Sí, sí, sí. O sea que 26 temporadas y, ojo, porque han renovado hasta 2027 para hacer, están firmadas cuatro temporadas más, llegar hasta la 30 como mínimo y, por lo menos, hacer 14 películas más. ¿14 películas? 14 películas más. O sea que esto lo que nos lleva a pensar es que, seguramente, la trama y el argumento de esta serie, el argumento pesado, se desarrolle sobre todo en las películas. Así que, bueno, me parece también un buen mundo para descubrir lo que nos puede aportar South Park de momento. Hay que decir que a los creadores les va muy bien, ¿eh? De momento, esta firma del nuevo contrato les ha aportado 900 millones de dólares. ¿Tienen más dinero que el bicho? Seguramente. Yo te diría que sí, ¿eh? Ha vuelto a salir el bicho, ¿eh? Yo te diría que sí. Y cómo lo has metido de bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Yo te diría que sí. O sea, entre los dos o incluso cada uno de ellos. Sí, sí. Seguro, seguro. De verdad que sí. Así que, si os parece, lo que vamos a hacer va a ser meternos un poquito más en harina. Y nunca mejor dicho, porque ahora os voy a explicar una serie de cosas sobre los creadores que os van a dejar tan locos como a mí, o al menos eso espero. ¡That U-N-C-L-E! ¡Fuck you! ¡Apupaca! ¡Fuck! ¡Squad! Bueno, para que os ubiquéis, los creadores de los que hablábamos, Matt y Terry, bueno, ellos son peculiares. Son bastante peculiares. Y todos sabemos que South Park, al final, evitando todo lo que puede ser lo más obvio, que es, ostras, si están haciendo humor con racismo, con, no sé, violencia de género, etc., pues ya es una serie que no me apetece ver. No, cuidado. Es una serie que realmente trata estos temas, de alguna manera, para ironizar cómo es la sociedad actual. Claro, es una caricatura de la sociedad. Al final, lo tenemos que ver como una caricatura. Lo que podría ser los Simpsons, pero con un lenguaje mucho más directo, mucho más salvaje. Y yo creo que por eso se han mantenido tantos años, porque al final la gente sabe lo que está viendo y sabe que las críticas, seguramente algunos días vayan hacia ellos, aunque estén de manera velada y estén de manera agresiva, tratada en la serie, pero que seguramente algunos de los mensajes sean para nosotros mismos. Incluso, también, para la industria para la que trabajan. Os explico por qué. Porque estos dos creadores, Matt y Trey, acudieron en 1999 a la gala de los Oscars. Acudieron. ¿Por qué? Porque hicieron una película y la banda sonora original fue nominada a Mejor Banda Sonora Original en los Oscars. Algo que a todo el mundo le sorprendió. De hecho, Robin Williams fue el que interpretó en esa gala la canción de esta película. O sea, algo mágico. Qué guay. ¿Y qué decidieron los creadores hacer cuando fueron? Nada, pues se metieron LSD hasta las cejas. Y eso lo explican en una entrevista, ¿eh? ¿Por qué lo hicieron? O sea, vosotros diréis, bueno, estos dos canallas. O sea, para una vez que son invitados a la gala de los Oscars y tienen que hacer esto. ¿Para fliparlo? No. Simplemente para demostrar que todo es de coña. O sea, quiero decir que la industria nos la tomamos demasiado en serio como para lo que de verdad es. Muchas veces oculta como muchas miserias. De hecho, ya lo hemos visto. Por ejemplo, la persona, Robin Williams, ese actor maravilloso que todo el mundo teníamos. Oh, qué grande es, qué genial. Y al final nadie le está ayudando para tratar un problema que acabaría con su vida. Efectivamente. Entonces, nos parece suficientemente potente como para que se hable de ello. Pues bien, estos dos directores al final lo que trataron fue, no sé, dejar en evidencia un poco a esta industria que tanto dice que son los mejores y que siempre van súper bien, elegantes y muchos millones y la fama, etcétera. Y ellos lo quisieron dejar en evidencia así. Contestando a las entrevistas, riéndose de los periodistas y al final mostrando una imagen de lo que ellos son realmente. Pues gente que se ríe de los demás y que deja en evidencia a todos los demás. Así que, bueno, pues esto es para que conozcáis un poco cómo son los creadores y para que entendáis un poco cuál es la filosofía. Hay que decir que, como todas las series, que llevan muchísimos años en emisión, South Park es una de las series que, bueno, pues ha dado para teorías diferentes. Teorías de las que se habla en internet, algunas que son verdaderas, otras que son falsas, lógicamente. Pero siempre mola. Pero una de ellas a mí me ha sorprendido muchísimo y la quería comentar porque ya supera como el lenguaje audiovisual y va hacia una base metafísica, ¿vale? Estamos tratando ya una parte demasiado metafísico. Vamos allá. Estamos hablando de que los cuatro personajes protagonistas de South Park representarían realmente a los cuatro jinetes del apocalipsis. Los cuatro personajes protagonistas serían la primera introducción que tenemos a el apocalipsis en la Tierra. Es el aviso de Jesucristo de que el final ha llegado. Pues me mola. A mí me mola bastante también, ¿eh? Y de hecho ahora vamos a ir explicando cómo se configura esta teoría y nos vamos a asustar incluso de lo cerca que está de lo que podría ser la realidad. A ver, vamos allá. Mira, tenemos que saber que los cuatro jinetes del apocalipsis representan la guerra, el hambre, la peste y la muerte, ¿vale? Y si nos fijamos en los protagonistas, bueno, pues a cada uno de ellos le podemos asignar una de estas características de los cuatro jinetes del apocalipsis. Por ejemplo, Carmen sería peste. Sí, claramente. Porque tiene una pretensión de contaminarlo todo, de estar por encima de los demás, de formar como una sensación agria en la gente que le rodea, que al final solo cabría llamarle peste. Está siempre ofendiendo a los demás, parece que no quiere a sus amigos, está como sembrando lo malo. Efectivamente, es como si de alguna manera tuviera raíces y pusiera a los demás en un brete de que no pueden escapar de él. Bueno, él sería peste, Carmen peste. Kyle sería guerra. ¿Por qué? Porque es el único que enfrenta a Carmen. Es el único que puede pelear con él. De hecho, intenta acabar con él muchas veces. Así que a él, a Kyle, le llamaríamos guerra. Ya tenemos a dos de los jinetes. El tercero sería Kenny. Nuestro amigo Kenny, que siempre me ha encapuchado con la chaqueta, etcétera. Bueno, pues él, lógicamente, sería muerte. Sí, sí. Eso es lógico. Es indiscutible. Claro, de hecho, él va con la chaquetita tapadito y tal, como la capucha que lleva la muerte, para intentar ir de incógnito y que no se le vea nunca su verdadera cara. Ahí está. Él sería Kenny. Y por último, tenemos a Stan. Claro, entonces, tenemos tres jinetes. Nos faltaría uno. Y a él le tendríamos que dar directamente hambre o caos, que también es conocido como caos. Vale, esto no nos entra mucho tal. Lo curioso es que los creadores, como ya os he comentado antes, introdujeron a un personaje que era secundario y que de repente comenzó a tener mucha relevancia. Su nombre es Butters. Y Butters es un personaje que se crea a sí mismo, un personaje característico que le hace escaparse del bullying que está sufriendo por parte de sus amigos, entre comillas. Y este personaje que se crea se llama Profesor Caos. Así que todo esto se relacionaría para que Butters sería realmente caos. Me cuadra todo, ¿eh? Ellos son los cuatro jinetes del apocalipsis. Y esta teoría explicaría la razón por la cual estamos viviendo en un mundo completamente loco, que parece un limbo entre la muerte y la vida en la que los adultos que están allí son completamente idiotas, no hacen nada bien. De hecho, todos los comentarios y todas las decisiones que toman están mal tomadas. De hecho, los niños puede ser que sean como los más inteligentes de ese pueblo. Y no tiene ningún sentido. Es muy curioso. Es curioso, pero sí. Y por otra parte, explicaría también que Jesucristo esté en ese pueblo de Colorado y que incluso tenga un programa de televisión. Y también explicaría que Satanás también esté en el show y se le pueda ver tranquilamente. Ostras, es que la verdad es que las piezas encajan muy bien, ¿eh? Así que las piezas encajan bastante y, bueno, yo no sé si esto al final es una teoría que acompaña a el colgazo que pueden llevar los creadores. También, también. Que puede ser. Seguro. Yo creo que también estamos en ese rollo. O, a lo mejor, es algo cercano a lo que los dos creadores quisieron tener desde el principio con South Park. No lo sé. Desde luego queda ahí en el aire. Dejamos ahí la duda. Bueno, pues desde sus primeras temporadas, South Park dejó claro que era deslenguada, atrevida... Bueno, pues era todo lo que no íbamos a tener con otras series que estábamos acostumbrados a recomendarle a los demás. Todo loco. De decir, oye, mírate esta, tal... South Park es la típica serie que no recomendaríamos porque a lo mejor es excesiva para la otra persona. ¿No lo ves así? Sí, es mejor que cada uno lo descubra. Cada uno la descubra y, bueno, si te ha gustado, pues ya la hablamos y tal. Si surge y eso, pues lo vemos. Claro. Como comentábamos, yo creo que el objetivo de South Park está claro. Es ridiculizar, es ofender, minimizar cualquier tema y, al final, hacerlo tan normal que se puede reír de él todo el mundo. Pues este era el objetivo principal que veíamos desde el principio. Y seguramente, bueno, no sería la típica serie, como ya hemos comentado, que recomendaríamos, que estaríamos siempre diciendo oye, tienes que verla porque te va a dejar un mensaje increíble. Es como Georgina, es lo mismo. Efectivamente. A lo mejor es la serie que tú te ves y te olvidas del resto de cosas. Vale. Eso sí, nos mentiríamos si no dijéramos y pensáramos ahora que ha tenido una evolución. Que South Park ya no es lo mismo que era en las tres primeras temporadas. Los creadores han explicado muchas veces que si pudieran ir atrás, las tres primeras temporadas las borrarían directamente. Sí. Las eliminarían. ¿Por qué? Porque ellos consideran que hacían un humor demasiado tonto, demasiado de incluso risas o chistes que tenían propios. Y eran cosas sin sentido. Muchas bromas que estaban sortadas, soeces. O sea, que no tenía... Te lo ha dejado caer ahí. Claro. Entonces, luego poco a poco se ha visto un poco la evolución. Y se han tratado temas que al final son controvertidos y afectan a la política, afectan a la sociedad, afectan a enfermedades. Y es muy curioso que South Park trate algunos temas serios mejor que otras series. Por eso queríamos hacer ahora la referencia a una serie de humor que de repente se transforma y trata tantos temas. Y puede minimizar la importancia de tantos que a lo mejor es la posibilidad que tiene luego para tener un campo abierto, para hacernos pensar un poco y decir, oye... Es el limbo para poder hablar de lo políticamente incorrecto. ¿Ves? Hemos vuelto al limbo otra vez. Sí, sí, sí. Puede ser que se nos pase el limbo, efectivamente. Bueno, mira, vamos a pararnos en la quinta temporada, por ejemplo, donde se vivió un momento bastante duro que nadie esperaba, porque todo el mundo estábamos viendo a Kenny morir en todos los capítulos. Correcto. De hecho, Carmen era el único que lo preveía y tal, y ya sabía que se iba a morir, ¿vale? Pero hay un momento en la quinta temporada que avisan a los niños y se vive un momento súper dramático en el que se les comunica que Kenny se está muriendo. Pero se está muriendo de verdad y está en el hospital agonizando. Y los niños tienen como el pensamiento de, es un niño, no se lo merece, lo acompañan hasta el final, el niño fallece. Y es un momento como, ostras, duro. O sea, de repente en South Park estamos viendo algo dramático. Y eso es enfrentar una muerte real. Se está haciendo de manera, en una serie cómica, de manera humorística, pero al final estamos enfrentando una muerte real. Otro ejemplo. A partir de la temporada 6, el personaje de Butters empieza a ganar protagonismo. ¿Por qué? Porque Kenny ha fallecido y está más de una temporada sin aparecer en los capítulos de South Park. Entonces, Butters empieza a tener un protagonismo que no tenía antes. Y sus amigos, digamos que no lo reciben tampoco demasiado bien. Y a él siempre le dicen que no va a estar a la altura nunca de Kenny. Se está viviendo el bullying. Sí, sí. Estamos viendo el bullying. Estamos viendo el bullying ahí directamente. De alguna manera, ya no se trata de manera humorística. Sino que vemos cómo está sufriendo y cómo él se tiene que crear un avatar. Se tiene que crear un personaje diferente llamado Mr. Chaos. Para poder afrontar todo. Para poder enfrentarlo. O sea, ahí me parece heavy, heavy. Por otra parte, Stan, en la temporada 15, de repente, empieza a notar que lo que antes le apasionaba ya no le apasiona. No quiere salir de casa. No se quiere juntar con sus amigos. Estamos viendo la depresión. Pero una depresión, además, fuerte. Cierto, cierto. Y que hace que sus amigos se separen cada vez más de él. Y por último, en la temporada 20, ya acercándonos a nuestros días, Carmen inicia una relación con Heidi. Una niña llamada Heidi. Sí, sí. Y ahí podemos ver que los dos están aislados en ese momento de la sociedad. Los dos no se quieren relacionar con nadie más y se tienen el uno al otro. Vale, pues durante dos temporadas estamos viendo cómo Carmen está siendo... Está teniendo un comportamiento abusivo, de maltratador, manipulador con la niña. Hasta que lo que hace es destruir la personalidad real de Heidi. Esto tiene un buen resultado porque Heidi al final le enfrenta y acaba con él. Corta con él. Pero claro, estamos viendo una relación tóxica... Totalmente. ...de un abuso o maltrato. Así que, pensad que South Park ya no es simplemente lo que veíamos. Ya no es simplemente risas, humor sobre todo lo que podría ser. Sino que al final también se ha convertido en una serie reflexiva. O al menos eso es lo que los creadores nos han hecho creer. Me gusta, me gusta. Hasta la semana que viene. Aquí estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!